Sebastián Rulli lleva ventaja en este Mundial Brasil 2014. Escuche usted por qué. Pues mira, en realidad mi corazón lo tengo partido en tres, porque nací en Argentina, vivo en México y España está mi familia. Así que sí tengo suerte, porque creo que tengo más posibilidades que otros de llegar a estar contento más seguido. Y nada, disfrutar del deporte, de la comunión que hay en este país, sobre todo con el fútbol. Y esperemos que nos vaya muy bien, primero como mexicano, luego como argentino y después como español. Sin embargo, el protagonista de Lo que la vida me robó, no quiso realizar predicciones sobre los resultados de los partidos. Yo no soy un experto del fútbol, ni tampoco fanático en sí, pero me gustan los Mundiales, porque sí, evidentemente, la unión y la euforia de lo que es los países en sí me llama la atención. Así que bueno, estaré juntándome con amigos, dependiendo también de dónde estemos trabajando, seguro que va a coincidir con alguna comunidad o gente que le guste algo y lo disfrutaremos. Eso sí, cuando le preguntamos sobre su jugador favorito, el país de nacimiento sí influyó. Messi me parece espectacular lo que hace, independientemente de que sea argentino como jugador, lo admiro muchísimo. Divinido en su corazón en tres. Eso está bien, las nacionalidades, ¿no? Fíjate, hay familias así, Alex, por ejemplo, de Paola Rojas, que está casada con un brasileño que es Sague. Yo le preguntaba, oye, ¿y cómo se da en tu casa, no? Cuando, por ejemplo, juega México y Brasil. Claro. Dice, pues nos ponemos de acuerdo para que no haya pleito en la casa, realmente, ¿no? Sí, eso no se vale, pero también es padre, también es padre tener la competencia ahí mismo en casa, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque se vive más la emoción y entonces uno con una camiseta, otro con el otro. La cosa es hacer el escándalo. Tú tienes sangre española también y también se divide tu corazón. Pues sí, hijo mío, que yo, que yo la verdad es que yo qué te puedo decir. Es verdad. Yo por eso calladita me doy más bonita. Además, a mí, a mí lo personal me encanta el fútbol, entonces sí estoy así apasionada y esperando a ver qué va a pasar. Claro. Y te echas tus chiflidotes también. A ver, un chef.